¿Te ha pasado que culpas a lo externo de lo que provoca tu interno? Que todos los demás tienen la culpa de lo que pasa, nunca nosotros. Es el de afuera, el de adelante, el de atrás, el que me pitó, el tráfico, la noche, el día, la lluvia. Bueno, te cuento. Nosotros todos somos lo que pensamos. Si yo constantemente estoy acá arriba, piense y piense lo mismo, pero en negativo, ¿qué está pasando? Estoy haciendo crecer ese lado negativo. ¿Y qué es lo que me va a pasar? Que todo me salga al revés volteado. Balancear nuestras emociones, tomar conciencia de que somos lo que pensamos, nos lleva a dejar de culpar a lo externo. Porque todo lo que tenemos fuera de nosotros es el resultado de nuestro interior. Cuando se toma conciencia de que yo traigo las riendas de mi vida y que lo que me ha estado pasando es consecuencia de mis creencias, de mis pensamientos y de mis sentimientos, bueno, definitivamente todo se armoniza. Porque tú, yo y yo y todos somos lo que pensamos. Así que esta frase, tenla muy cerca de ti para cuando la necesites. Culpar a lo externo de lo que provoca lo interno es no reconocer que somos lo que pensamos. Y cuando reconocemos que somos lo que pensamos, la vida empieza a funcionar de una manera sensacional. Todo se empieza a armonizar, equilibrar, porque pensar bien, pensar positivo, no es que andemos así las 24 horas del día, pues ¿cómo? Pero sí tomar conciencia que si yo cambio y pongo una sonrisa, traigo actitud y tomo la realidad de mi yo, de decir, no es lo externo, soy yo mismo el que estoy provocando lo que estoy viviendo. El otro no te está haciendo nada, tú se lo estás permitiendo. Ah, eso sí, si alguien viene y te quiere pisar, le dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me pisas. Yo sé quién soy. Yo valgo mucho. Yo valgo mucho.